a yo creo que aquí está la juventud que la gente piensa que ellos no están empoderados más sin embargo están dando una demostración cívica que tienen todas las ciudadanías incluyéndolo a ellos muchas gracias y y y y y y y y y Tú como joven, ¿qué tienes que decirle a los otros jóvenes? Que vengan para acá porque nada más nosotros aquí manifestándonos vamos a hacer un cambio. Bueno, hoy la juventud se ha triplicado. ¿Cómo está? Dile algo a la cámara, aquí apoyando. ¿Tú sabes algo? Ya, pero lo coño, aquí sí hay. No le tenemos miedo a la lluvia, el agua no nos hace nada, no nos hace nada. No nos hace nada el agua. Qué joder cañavera. ¡Qué joder! Fácil. Muy bien, doctor. La segunda clingera. ¡Sami! ¡Ay, cómo haces! Vamos a hacer esto. y 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 el agua puede con nosotros señores ni el agua para esto mejor la gente está acelerando y es una nubecita ella pasó ah 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 lo bueno ahora y es para adelante que va el cosa podemos hacer, creo que el de hoyo el la tiene a esta no interrumpir, a donde es no interrumpir no interrumpir a donde es 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 bueno, ni el agua para esto no 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 la Bueno, pasó la lluvia Ya esto se está poniendo mejor ¡Ajuega! 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 ¿Viste algo ahí? Aquí, restigiendo lo nuestro Esto es nuestro, hay que cuidarlo ¡Ajuega! 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 Los jóvenes aquí trajeron sus carteles Están trabando carteles Para dárselo a los otros jóvenes Que no tienen Y vinieron a protestar Loszigas de marzo Los vamos a sacar El 26 de marzo ¡Los vamos a sacar! ¡Los vamos a sacar! ¡Los vamos a sacar! ¡El 26 de marzo! ¡Los vamos a sacar! ¡Los vamos a sacar! Los años aquí trajeron sus carteles con la Junta. Gracias. Bondea la bandera dominicana. El pueblo cumplió, la Junta cayó, el pueblo cumplió, la Junta cayó. El pueblo cumplió, la Junta cayó, el pueblo cumplió, la Junta cayó. 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 La Junta cayó, la Junta cayó, la Junta cayó. la gente va grabando para competir mira después de la chica que me ponía la gente va a competir aquí dando un monquecito tu sabes como la lucha no puede llegar con hambre mira o sea grabame nosotros no vamos a declarar presidente ya porque ellos no le lesiones porque le dan la gana entonces aqui todo el mundo puede hacer lo que le dan la gana ya yo soy presidente ay a los guay dos a los guay dos a los guay dos ¡Aquí está! ¡Ahora sí! Te mandé los videos, lo que pasa es que me saquearon este whatsapp, ¿no? Te lo mandé este número, puse que yo era allí, y te mandé los videos que yo sé de los que fue. Ok, yo voy a chequear. Voy a subir ahí. Dile algo ahí a Somopueblo. Sin justicia no va a haber paro. Tenemos que salir masivamente a la calle para que le busquen solución a lo que pasó el 16. Esto no es, pasó y vamos a ver las zonas nuevas. Quién lo hizo, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Y que paguen consecuencias. Que paguen consecuencias, que estamos hartos de que aquí todo es, nada y nada y todo es todo. No, eso no se puede permitir ya. No se puede permitir. No, eso es, no lo hicieron porque hay días ya. Porque no lo hicieron y no lo hicieron. No, eso no se puede permitir. ¡Bien! Está muy bien ¡Pare mi mano! ¡No hayated números, me llevaron yo! ¡No & & & & & C ... & & & Gracias por ver el video. 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 Gracias.